Lo más importante en esta etapa que es la primera, es la de nivelamiento del piso para luego poner el piso flotante, pero a su vez se va a trabajar prácticamente casero en el tema de desagüe y cañería, porque digo, y más se ve hoy en día en las canchas de Montevideo lo que está pasando con el tema de la lluvia y bueno, esas cosas en una hora tan grande y tan importante que preverlas de ahora y bueno, va a llevar un poco más de tiempo pero hay que hacerlo y hacerlo bien. Pero han comenzado muy rápido el trabajo. Sí, sí, se ha comenzado rápido, hubiéramos querido empezarlo antes del fin de año pero bueno, obviamente los tiempos de la construcción y eso, digo, no se ha podido agilizar mucho más pero bueno, con el tema del tiempo, por suerte, como estamos bajo techo, no ha habido problema y bueno, una cosa que queremos recalcar de que, bueno, estas obras están siendo hechas por mano de obra local, que me parece cosas importantes, no gente afuera y bueno, como la empresa de Pedro Agustín y que es de muchos años trayectoria acá en Paisandú y la carpintería Estequel, que bueno, me parece que es lo más importante, sentar un precedente que estas cosas se pueden hacer en Paisandú bajo las órdenes de los arquitectos Sino y Fortunato y Pachi, que digo también, son gente de Paisandú y entre todos me parece que vamos a llevar adelante esto. ¿Y el espectador tendrá nuevas comodidades porque se dieron unas tribunas muy buenas? Bueno, eso también es otra de las locuras del presidente que las va a hacer, las vamos a hacer porque la verdad que sí, esto tiene que quedar a primer nivel y bueno, es otra de las cosas de poner esas tribunas retráctiles y alguna otra idea más que tiene el presidente como aros nuevos y eso y tableros nuevos pero bueno, de a poquito vamos a ver si lo podemos hacer. Hay que sacar cuenta. Sí, sí, pero bueno, con responsabilidad me parece como lo venimos haciendo me parece que vamos a llegar. Es muy apresurado preguntar cuánto tiempo llevará. Y nosotros calculamos para no ser muy apresurado de mitad de abril, o sea, esperar ese corte de receso de semana de turismo ya que lleva entre 20 y 30 días la parte esta de nivelamiento y después la parte de piso más o menos un mes así que calculamos que fin de marzo, primeros días de abril si Dios quiere estaremos inaugurándolo.